Así esperando a una amiga que había entrado a un local. Yo no tenía el teléfono a mano. Entonces paso a un tipo y le digo... Disculpame, ¿me podrías decir la hora? El tipo agárra, me mira y me dice... La hora. Y yo como que me lo quedé mirando. Y le digo... Ah, ¿te hacés gracioso? ¡Pah! Le pegué una piña. Le dije... ¿Qué hora es? Las cuatro. En tu culo me aparato, le dije. ¿Sos gracioso? Yo también soy gracioso.